El desnudo es vergonzoso, sí, 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 sí. Hablar de ello nos incomoda. ¿Hacerlo en público? Para nada, no, no. Eso es privado, es algo muy nuestro. Solo nuestra intimidad lo conoce. Pero no estoy hablando del desnudo del cuerpo, no. Estoy hablando del desnudo del alma. Qué pena que alguien conozca lo que pensamos, lo que sentimos. Este es el desnudo que no queremos que nadie vea. ¿Por qué? Porque a nosotros mismos nos avergüenza. ¿Cómo vamos a permitir que alguien se asome a nuestro interior si nosotros nunca lo hacemos? Ahí, en ese interior, están nuestras envidias, nuestros romances, nuestros pensamientos, nuestras pasiones. Todo eso que hace que nosotros seamos diferentes unos de otros. Esas intimidades deben estar muy ocultas de los ojos de los demás. Mejor cubrirnos, vestirnos con la mejor sonrisa para que no vean la amargura. Arroparnos con falsas opiniones para que nos acepten como ellos quieren que seamos, no como somos. El otro día dije, basta, voy a desnudarme, voy a ser como soy. La gente va a conocer lo que siento, lo que pienso. Pero la gente me rechazó. Se sintió agredida ante la verdad. Se horrorizó de lo que yo sentía por cierta persona. Le lastimaba mi opinión sincera. Y así fue como me fui aislando. Busqué un lugar de nudistas del alma, pero no lo encontré. Solo me encontré con mi soledad. Pero la soledad no sirve para los que nos desnudamos el alma. No tiene objeto. No es como la desnudez del cuerpo. No. Esta es para compartirla, para que todos te vean como realmente eres. Pero nadie me quería así. Desde entonces acá bien sabe Dios que por mí no quedó el ser sincera. ¿Pero para qué? Por eso me volví a vestir con las galas de la mentira y los brazaletes del engaño. Y ahora que no soy yo, soy normal. Ahora que estoy cubriendo mis verdades, me quieren. Es por eso que dije al principio, el desnudo es vergonzoso. Sí, sí, sí. Por eso cubrámonos todos.